1 de agosto de 1936. Berlín, Alemania. Tras las fanfarias musicales dirigidas por el famoso compositor Richard Strauss, que anuncia la llegada de Adolf Hitler a la multitud mayoritariamente alemana, el dictador nazi inaugura los undécimos Juegos Olímpicos de verano. Al enviar a sus delegaciones a los Juegos, las 49 naciones han legitimado el régimen nazi tanto a los ojos del mundo como del público nacional germano. El Tercer Reich pretende utilizar el acontecimiento con fines propagandísticos y promueve la imagen de una Alemania nueva, fuerte y unida, al tiempo que enmascara la persecución de judíos y romaníes por parte del régimen, así como su creciente militarismo. De esta forma, los Juegos presentan a los espectadores extranjeros la imagen de una Alemania pacífica y tolerante y constituyen un rotundo éxito propagandístico para los nazis. Entre los 100.000 espectadores de la ceremonia inaugural se encuentra una atleta francesa que es la invitada de honor del Führer. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta hija de una aristócrata francesa colaborará con los nazis y el régimen de la Francia de Vichy. Por su implicación en la tortura y el disfrute será conocida como la hiena de la Gestapo. Su nombre es Violette Maurice. Violette Maurice, la menor de seis hermanas, nació el 18 de abril de 1893 en París, Francia. Sus padres eran Elisabeth Sakini, procedente de una familia árabe de clase alta de Jerusalén, y el varón Pierre Jacques Maurice, oficial de caballería retirado. La joven Violette asistió a la escuela de un monasterio en Huy, Bélgica, donde las clases de educación física eran impartidas por monjas británicas, las cuales eran activas aficionadas al atletismo. Se fijaron en el talento deportivo de Violette y a partir de los 15 años, Maurice, se entrenó en un club de boxeo. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 y el club de boxeo donde entrenaba Violette fue cerrado y convertido en un centro de la Cruz Roja. En agosto de 1914, se casó con Ciprián Eduard Youssef Gouraud. Violette se alistó entonces voluntaria en el frente. Trabajó como conductora de ambulancias y mensajera. Se hizo conocida por su valentía en multitud de ocasiones. Sin embargo, en el verano de 1916 se enfermó de pleuresía y pasó varios meses en un hospital militar. No volvió al frente. La Gran Guerra terminó el 11 de noviembre de 1918 y ese mismo año murieron sus padres, dejándole una considerable herencia. Su matrimonio, presumiblemente concertado, acabó en divorcio en 1923. Violette Maurice era muy fuerte y de aspecto masculino. Pesaba 68 kilos y medía un metro sesenta y seis. Aunque su figura más bien regordeta no lo sugería, tenía una velocidad increíble. Practicó numerosos deportes, entre ellos disco, lanzamiento de peso y water polo en el equipo nacional cuando no existía equipo femenino. Además, competía en boxeo, a menudo contra hombres a los que a veces también ganaba. Jugó en dos equipos de fútbol parisinos, en el Femina Sport Paris de 1917 a 1919, en el Olympique Paris de 1920 a 1926 y en la selección nacional francesa. Compitió en ciclismo de carretera y de pista, así como en automovilismo, hípica, tenis y natación. Era ambiciosa y triunfadora en todos los deportes y su lema era, lo que puede hacer un hombre, lo puede hacer Violette. En total ganó 20 títulos nacionales, una decena de medallas en competiciones nacionales e internacionales, participó en más de 150 competiciones de atletismo y disputó más de 200 partidos de fútbol. Durante uno de los partidos incluso propinó un puñetazo a un árbitro de fútbol y también fue acusada de dar anfetaminas a otras jugadoras. Violette Maurice era una personalidad muy conocida en la escena artística y bohemia parisina y mantenía una larga amistad con la animadora de origen estadounidense Josephine Baker, el actor Jean Marais y el poeta, escritor y cineasta Jean Coucteau. En 1928 la Federación Francesa de Deportes Femeninos se negó a renovar la licencia deportiva de Maurice debido a su estilo de vida, por lo que no pudo competir en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928. Hizo caso omiso del reglamento sobre roles y llevaba pantalones, algo que en aquella época estaba prohibido para las mujeres. Conducía una motocicleta, era una fumadora empedernida, llevaba un estilo de vida abiertamente lésbico y perjuraba con frecuencia. Maurice se hizo extirpar los pechos mediante una mastectomía, según su propia declaración, para ajustarse más fácilmente frente al volante de su coche de carreras. Después de 1928 le retiraron la licencia de automovilismo por motivos morales similares y Maurice abrió una tienda de piezas de automóviles en París. Junto con sus empleados construyó coches de carreras, pero el negocio quebró. En 1930 Maurice demandó sin éxito a la Federación Francesa de Deportes Femeninos, reclamando daños y perjuicios, ya que no podía seguir ganando un sueldo compitiendo como atleta. Durante el juicio se utilizó en su contra una ordenanza de 1800 que prohibía a las mujeres llevar pantalones. Tras el juicio, Maurice declaró lo siguiente. Vivimos en un país podrido por el dinero y los escándalos, gobernado por charlatanes, conspiradores y cobardes. Este país de gente pequeña no es digno de sus mayores, no es digno de sobrevivir. Algún día su decadencia lo llevará al nivel de un esclavo, pero si yo sigo aquí no seré uno de los esclavos. Créanme, no está en mi temperamento. Se dice que en 1935 una periodista alemana, Gertrude Hanecker, antigua rival en las carreras de coches, se puso en contacto con Maurice para reclutarla como espía para el SD, el servicio de seguridad alemán nazi. Maurice conocía gente de toda Francia y había adquirido experiencia en la Primera Guerra Mundial, lo que la hacía interesante para el SD. Se dice que posteriormente Maurice viajó por Francia y recopiló información sobre los emplazamientos del ejército galo, especialmente sobre la línea Maginot, el sistema de defensa a lo largo de la frontera franco-alemana. También obtuvo información sobre el tanque más moderno de Francia, el carro de combate principal Somua S35. Mientras tanto vivía en su casa flotante en el Sena y se ganaba la vida dando clases de tenis y de conducción y comerciando en el mercado negro. Cuando el 1 de agosto de 1936 Adolf Hitler inauguró los undécimos Juegos Olímpicos, Violette Maurice fue invitada a asistir al acto por el propio Adolf Hitler, convirtiéndose en su invitada de honor. En 1931 el Comité Olímpico Internacional había concedido los Juegos Olímpicos de verano de 1936 a Berlín. La elección supuso el regreso de Alemania a la Comunidad Mundial tras su aislamiento después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Dos años más tarde el líder del partido nazi Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania y rápidamente transformó la frágil democracia de la nación en una dictadura de partido único que perseguía a judíos, romaníes, a todos los opositores políticos y otras personas consideradas enemigas del Estado. La pretensión nazi de controlar todos los aspectos de la vida alemana se extendió también a los deportes. La imaginería deportiva germana de la década de 1930 sirvió para promover el mito de la superioridad racialaria y la destreza física. En la escultura y en otras formas, los artistas alemanes idealizaban el tono muscular bien desarrollado y la fuerza heroica de los atletas y acentuaban los rasgos faciales sosteniblemente arios. Estas imágenes también reflejaban la importancia que el régimen nazi concedía a la forma física, un requisito previo para el servicio militar. En abril de 1933 se instituyó una política de solo arios en todas las organizaciones atléticas alemanas. Los no arios, judíos o personas de padres judíos y romaníes fueron excluidos sistemáticamente de las instalaciones y asociaciones deportivas deutonas. La asociación alemana de boxeo expulsó al campeón profesional de peso semipesado Erich Selig en abril de 1933 porque era hebreo. Otro deportista judío, Daniel Prem, el tenista mejor clasificado de Alemania, fue apartado del equipo de su país en la Copa Davis. Por su parte, Gretel Bergman, saltadora de altura de talla mundial, fue expulsada de su club alemán en 1933 y excluida del equipo olímpico alemán en 1936. Los atletas judíos excluidos de los clubs deportivos alemanes acudieron en masa a asociaciones judías separadas, incluidos los grupos Maccabi y Schilt, y a instalaciones segregadas improvisadas. Pero estas instalaciones deportivas judías no eran comparables a los grupos alemanes bien financiados. Los romaníes, incluido el conocido boxeador Sinti Johann Ruckel y Trollmann, también fueron excluidos de los deportes alemanes. Como gesto simbólico para aplacar a la opinión internacional, las autoridades alemanas permitieron que la esgrimista estrella Helene Mayer representara a Alemania en los Juegos Olímpicos de Berlín. Mayer era considerada una no aria porque su padre era judío. Ganó una medalla de plata en esgrima individual femenina y como todos los demás medallistas de Alemania, hizo el saludo nazi en el podio. Ningún otro atleta judío compitió por Alemania en los Juegos de Verano. Sin embargo, nueve atletas judíos o de ascendencia judía ganaron medallas en las Olimpiadas nazis, entre ellos Mayer y cinco húngaros. Siete atletas masculinos judíos de Estados Unidos fueron a Berlín. Al igual que algunos de los competidores judíos europeos en las Olimpiadas, muchos de estos jóvenes fueron presionados por organizaciones judías para boicotear los Juegos. Estos atletas decidieron competir por diversas razones. La mayoría no comprendía en aquel momento el alcance y la finalidad de la persecución nazi de los judíos y otros grupos. En agosto de 1936 el régimen nazi intentó camuflar sus violentas políticas racistas mientras organizaba los Juegos Olímpicos de Verano. La mayoría de los carteles antisemitas fueron retirados temporalmente y los periódicos suavizaron su dura retórica, siguiendo las directrices del Ministerio de Propaganda, dirigido por Josef Goebbels. De este modo el régimen explotó los Juegos Olímpicos para presentar a los espectadores y periodistas extranjeros una falsa imagen de una Alemania pacífica y tolerante. Los nazis realizaron elaborados preparativos para los Juegos de Verano y se construyó un enorme complejo deportivo que incluía un nuevo estadio y una villa olímpica de última generación para alojar a los atletas. Las banderas olímpicas y las esvásticas adornaban los monumentos y las casas del Berlín festivo y abarrotado. La mayoría de los turistas ignoraban que el régimen nazi había retirado temporalmente los carteles antisemitas, ni sabían de la redada policial de ciudadanos romaníes en Berlín, ordenada por el Ministerio del Interior Alemán. El 16 de julio de 1936 unas 800 personas romaníes residentes en Berlín y sus alrededores fueron detenidas e internadas bajo vigilancia policial en un campo especial en el suburbio berlinés de Martham. Alemania salió victoriosa de los undécimos Juegos Olímpicos. Los atletas alemanes consiguieron el mayor número de medallas y la hospitalidad y organización germanas se ganaron los elogios de los visitantes. La mayoría de las crónicas periodísticas se hicieron eco de la noticia del New York Times de que los Juegos devolvieron a Alemania al redil de las naciones e incluso hicieron a los alemanes más humanos de nuevo. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Dos días después de las Olimpiadas, el capitán Wolfgang Fersner, jefe de la Villa Olímpica, se suicidó al ser expulsado del servicio militar por su ascendencia judía. Con la conclusión de los Juegos, se aceleraron las políticas expansionistas de Alemania y la persecución de judíos y otros enemigos del Estado, que culminaron en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. En la nochebuena de 1937, Violette Morris fue detenida por matar a un antiguo legionario a bordo de su casa flotante. Morris fue juzgada en marzo de 1938, pero encontró la absolución cuando el tribunal aceptó su alegato de defensa propia. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. La campaña en Polonia terminó el 6 de octubre del mismo año con la división y anexión de todo el país por parte de Alemania y la soviética. La invasión alemana de Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos comenzó el 10 de mayo de 1940 y se conoció como la Batalla de Francia. Estos países, junto con el territorio galo, fueron conquistados en seis semanas. Durante la ocupación alemana de Francia se cree que Morris siguió trabajando para los alemanes, especialmente para el comandante de la Policía de Seguridad de París, Helmut Kanoem. Sus principales responsabilidades durante la guerra fueron desbaratar el funcionamiento de la Dirección de Operaciones Especiales, una organización británica que ayudaba a la resistencia. Además de ser espía de los nazis, también participó en la tortura de sospechosos durante los interrogatorios. Su fama de participar en torturas y disfrutar con ellas hizo que se la conociera como la hiena de la Gestapo. El 26 de abril de 1944, mientras conducía su coche por una carretera rural de Normandía junto con la familia Bail, que gozaba de una posición favorable al régimen nazi en Francia, el coche de Morris petardeó y se detuvo. Lo que no sabían es que previamente el motor había sido manipulado por los miembros de la resistencia francesa. Cuando el coche se detuvo, los miembros de la resistencia salieron de un escondite y abrieron fuego contra el coche. Los ocupantes del vehículo, los tres adultos, entre ellos Violet Maurice, que entonces tenía 51 años y dos niños, fueron asesinados. El cuerpo de Maurice, acribillado a balazos, fue trasladado a un depósito de cadáveres, donde permaneció sin ser reclamado durante meses antes de ser enterrado en una fosa común sin nombre. No se derramaron lágrimas por Violet Maurice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.